Hola amigos, estamos en un nuevo video hoy les voy a enseñar la ubicación exacta donde aparece el Cha de la Ira y si lo matamos y tenemos suerte nos puede dar la rienda del dragón Nimbo o Nice Celico bueno, tenemos que venir a Pandaria aquí en Pandaria nos vamos a Sima Kun Lai en Sima Kun Lai nos vamos a esta parte de aquí justamente justo en esta parte de acá es donde aparece aquí como ven, así es el entorno en esta parte aparece el Cha de la Ira y tiene un respawn de 15 minutos así que vamos a esperar un ratito a que aparezca ya que hace cuánto hace como 3 minutos lo mataron así que vamos a esperar aquí a ver si tenemos suerte y nos da la montura vamos a esperar por aquí aquí abajo están nuestros amigos aviónidas estaba aquí esperando desde hace rato yo acabo de llegar y me lo ha encontrado aquí así que un saludo para él así que ve el video bueno, como ven acaba de salir el Cha de la Ira pero no hemos tenido suerte solamente me ha dado plata pero bueno ya sabemos dónde se consigue así que amigos esto ha sido todo el video espero que les haya gustado nos vemos en el próximo chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!